El Conde, el Conde de San Francisco No me quieres a mí, no me quieres a mí Y yo me muero por ti, y yo me muero por ti Mi corazón te enregué, no queda nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo tú, por otro me desprecias Te va y me dejas solo, y me cerra tu puerta Te va y me dejas solo, y me cerra tu puerta Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Ah, no lo sabes ¡Fueba! ¡Oye, Nélina! ¡Allí en Provinencia! No sé qué hacer corazón No sé qué hacer corazón Para ganarme tu amor Te he hecho todo por ti ¿Por qué no vienes a mí? Si te necesito a ti Si te necesito a ti Quiero sentirte mami Quiero sentirte mami ¿Por qué no me das amor? Es cuidado de tus labios ¿Por qué no me das amor? Es cuidado de tus labios Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Mami Ay, me voy a decirme otra vez Ah, no sabes Y te diga, vela, eh Díjate que te rebazo ¿Qué te parece, mañón? ¡Gracias! Son todos precios, amor Mi rival no lo niego Son tu suspiro también Los peligros que yo llevo Quiero que sepas, amor Que a nadie le tengo miedo Quiero que sepas, amor Que a nadie le tengo miedo Lo que no quiero perder Es la batalla que llevo Lo que no quiero perder Esta batalla que llevo Es que yo quiero ser Aceitante de tus sueños Un día yo estaré En el puerto de tus brazos Con el esfuerzo de mi alma Con el esfuerzo de tu dueño Con el esfuerzo de mi alma Con el esfuerzo de tu dueño Ay, mami, ¿qué te pasa a ti? 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 ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Este es el programa del conde El programa del conde El programa del conde Bueno, Bobo ¡Masayuela! ¡Bupito! 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 Chula, 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 chula Chula, 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 chula ¿Cuántas mujeres que saben este bochinche? A que no bailan Es perrito Y tú no sabes bailar Es perrito Vamos a ver Es perrito Tú dice que sabes bailar, vamos a ver Es perrito Y lo baila Oh sí Es perrito Y domingo bautista Es perrito Ahí si hay Ahí muévete Es perrito Eso es Es perrito Y lo baila Rosita Es perrito Ahí Rosita Es perrito Eso es Ahí agáchate ahí Ahí agáchate ahí Ajá Es perrito Eso es La mano a la rodilla ahí Ok Es perrito Y Pepita la grande Es perrito Allá lo puyadito Allá lo puyadito Allá lo puyadito Mami yo lo puyadito Ahí 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 la india camina si sabe Ahí Eso es Ahí 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 Si te pasó a ti por pura mamá es tarde Chula 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 Eso es Ahí Ajá Uh Ajá Oye Oye O sea Tejela O sea Vaya Nueva York Mami yo lo puyadito Mami yo lo puyadito Mami yo lo puyadito El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco El Conde de San Francisco Hasta Mano Vargas lo baila eso Es peligroso Jajá Uh Qué bochilla Bondilla Llegó Johnny El hijo mío Ahora vengo a recordar cuando yo era un tiguerito Que todas las muchachas jugaban un jueguito Un jueguito tan bueno que yo pedí a los gritos Un jueguito tan bueno que yo pedí a los gritos Mujeres soy un tiguerito Mujeres soy un tiguerito Yo quiero jugar en ese jueguito Ay no seas mala 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 Deme un equinito Deme un equinito Deme un equinito Deme un equinito El Conde El Conde El Conde De San Francisco El Conde 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 Antonio El Conde 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 Conde El 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 Conde Este El Conde 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 Ese El Conde 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 El Conde